Hoy tenemos por acá al Honor Magic BS ¿Qué onda caras? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy venimos con la review completa del Honor Magic BS Este equipo plegable tipo libro, ahí lo tenemos, por parte de Honor Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video Comencemos por el apartado estético y la verdad es que aquí hay dos formas de ver este punto Ya que podríamos hablar de la estética del equipo cuando está cerrado y también cuando está abierto Así que comencemos cuando tenemos al equipo completamente cerrado Lo primero que podremos observar es su gran pantalla externa aquí en la parte frontal Tenemos también cámara selfie estilo hold punch o agujero en pantalla Contamos con una bocina para llamadas y los botones o gestos de navegación En el lado derecho nos encontramos controles de volumen así como el botón de power Que también funciona como sensor de huella dactilar En el lado izquierdo no tenemos absolutamente nada En la parte de arriba nos encontramos con un altavoz estéreo, un puerto infrarrojo y un micrófono Mientras que en la parte de abajo tenemos ranula para poder colocar la nano sim Así como también un altavoz, puerto USB y otro micrófono Por último en la parte trasera nos encontramos el módulo de cámaras así como el flash LED y un logotipo de Honor Ahora si lo vemos abierto las cosas cambian un poco ya que por ejemplo los controles de volumen que estaban del lado derecho Pasan al lado izquierdo Y por supuesto otro detalle super obvio es que ahora si tendremos acceso a la pantalla interna Una gran pantalla que ya te platicaré más detalles en unos momentos Algo que quiero agregar aquí en el apartado estético es que tenemos un pliegue, un doblez muy muy compacto Para esto tengo por acá esta hoja literalmente en las que imprimimos y vamos a colocarlo aquí en medio Sin truco, sin magia ni nada por el estilo Cerramos y chécate esta prueba Ahí está, tal cual Para que veas lo compacto que es el pliegue, el doblez de este Honor Magic BS Hacemos esta prueba de una hoja común y corriente y listo Ahí lo sostiene sin mayor problema Pasamos ahora con el apartado de conectividad y la verdad es que no se queda nada corto este equipo Tenemos Red 5G SA y NSA Además Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Infrarrojo, OTG, NFC Y por último USB tipo C 3.1 Generación 1 El precio de este equipo es de $44,999 pesos Ya redondemoslo a $45,000 La verdad es que es un precio bastante bastante elevado Es un equipo muy de nicho, no es para todo el público Así que te platico a continuación todos los detalles ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena pagar estos $45,000 pesos por este equipo? Llegamos ahora al apartado de la interfaz Y es un punto también muy importante Ya que al momento de estar conviviendo con un equipo plegable Es importante conocer que tal están adaptadas las diferentes aplicaciones Funcionan correctamente la interfaz en general Así que mira, de entrada te platico que este es un equipo que viene con la interfaz Magic OS 7.1 Lo cual es equivalente a Android 13 La verdad es que muchísimas aplicaciones por acá están súper optimizadas Para el uso de este equipo como plegable De hecho, si te vas al apartado de multitarea Por acá vas a poder simplemente seleccionar aquella aplicación que quieres por ejemplo dividir Y aquí listo, abrimos el teléfono Nos vamos aquí al apartado para mostrarte Y chécate, ya tengo ahí por un lado la aplicación de en este caso Epidemic Sound Y si yo quiero por ejemplo agregar también Spotify Simplemente selecciono y ya tengo ahí la pantalla dividida Dos aplicaciones que podrías estar utilizando en el día a día de manera simultánea Por ejemplo WhatsApp, la calculadora Un documento de los archivos de Drive Y por otro lado la calculadora o YouTube Para mientras estás viendo un podcast También estar trabajando Estás creando alguna presentación, alguna diapositiva La verdad es que es un equipo que en interfaz te permite ser muy, muy multitasking Muy multitarea, muy productivo Por lo que ya por ahí también podrías darte una idea De a qué tipo de usuario va dirigido Oye por ejemplo algún CEO Un CEO le puede servir bastante Alguien que esté por ejemplo ahí en gerencia Alguien que trabaje con muchísimos documentos Alguien que vaya a utilizar calculadora Y al mismo tiempo está redactando Bueno, en fin Hay un montón de escenarios en donde se puede adaptar bastante bien El uso de un plegable como este Honor Magic BS Otro apartado que sí quiero agregar Es que yo por ejemplo cambié el teclado Que trae predeterminado por el Gboard Por el teclado de Google Ya que en la pantalla externa me parece mucho más cómodo Así que eso quiero aportarlo por acá Como un tip Si te haces de este equipo Yo te recomendaría para que tengas una mayor comodidad Al momento de estar escribiendo Que utilices el teclado de Google Gboard Pasamos ahora con el apartado del rendimiento Y dentro de este equipo nos encontramos un procesador Snapdragon 8 Plus Generación 1 Una GPU Adreno 730 Tenemos 12 GB de RAM Además tenemos 7 GB de RAM Mediante Honor RAM Turbo Esto no se puede modificar Son los 7 GB de ahí Presablecidos De manera predeterminada Tal cual y listo No podemos modificarlo en lo absoluto Y además tenemos 512 GB de memoria interna La verdad es que en el día a día Cero quejas al momento de estar utilizando el equipo En cuanto al rendimiento De hecho si estás por ejemplo Trabajando por acá Estás navegando en Chrome O en tu navegador de preferencia Abres el teléfono De inmediato se hace la carga No tienes que esperar Está muy muy bien optimizado Definitivamente el hardware Se lleva bastante bien con el software En este dispositivo Realmente es que no me encontré como tal Con bugs En el día a día O sea Se comporta bastante bastante bien Está súper optimizado Y la verdad es que en temas de actualizaciones Pues lo han venido haciendo bastante bien Para que el equipo siempre tenga Pues solucionados Cualquier tipo de inconveniente Que pudiera llegar a presentar Pues relacionado con Interfaz y rendimiento Pero no tanto porque no pueda correr Las aplicaciones Sino más por un tema de optimización Para que trabaje correctamente La interfaz de la mano Con todo lo que vamos a estar haciendo Por acá en el teléfono En cuestión de rendimiento Oye pero en juegos ¿Qué tal? Mira la verdad es que es un equipo Que no te va a defraudar Definitivamente por el hardware Se comporta bastante bien En el apartado gaming Vas a poder instalar cualquier título Se va a comportar bastante bien Ya dependerá pues evidentemente La comodidad que tengas Para poder estar jugando Con el equipo abierto O con el equipo cerrado Eso ya es decisión tuya Pero la verdad es que Está súper bien optimizado En términos de rendimiento Pasamos ahora con el apartado Multimedia Uno de mis favoritos Y empezamos Porque tenemos que dividir Esto en dos partes Pantalla interna Tenemos acá justamente Y pantalla externa La pantalla interna De este equipo Básicamente Tenemos 7,9 pulgadas Por acá Tenemos una resolución De 2,272 x 1,984 píxeles Tenemos una relación Aspecto de 10,3 novenos Y tenemos un panel Tipo OLED plegable Ahora la pantalla externa Por lo contrario Es de 6,45 pulgadas Tenemos una resolución De 2,560 x 1,080 píxeles Una distribución O relación Aspecto de 21,3 novenos Y también tenemos Un tipo de panel OLED En verdad es increíble La experiencia Que te da este equipo Tanto en pantalla externa Como en pantalla interna Definitivamente Creo que no recortaron Demasiado En el apartado De pantalla externa Definitivamente Tenemos una pantalla Completamente utilizable En el día a día La mayoría De los días La mayor parte Del tiempo Utilice la pantalla externa Si es un poco Curioso Porque al final del día La distribución O la relación Aspecto Es más alargada De lo normal Por lo que Pues si te va a costar Un tiempecito Acostumbrarte Al 100% Pero al final Le terminas agarrando La onda Te terminas llevando Bastante bien Con esta pantalla Y en temas de colores En temas De tasa de refresco En temas O sea En general Te llevas una muy buena Experiencia Utilizando la pantalla Externa Dentro Adentro Adentro Por acá Pues tenemos Esta pantalla También bastante grande En donde A nivel productividad Y multimedia Me sentí bastante cómodo Para leer noticias Por ejemplo Para responder correos Para ver por ahí Algún podcast Etcétera Me llevé Bastante bien Con la pantalla Interna Lo que sí es que aquí A la mitad Evidentemente Si se marca El doble Si se siente Bastante Al momento De estar por aquí Jugando con el equipo Desplazándote Entonces Solamente para tenerlo En cuenta Definitivamente En generaciones Siguientes Irán mejorando Este apartado Pero Tampoco es algo A lo que no te puedas Acostumbrar Realmente Es que Tenemos una experiencia En apartado multimedia Muy completa Y continuamos Con la prueba De audio Lo que sí tengo Que comentarte Es que tenemos Por acá Sonido DTS X Ultra Así como Sonido Estéreo Así que Vamos a dar Play A alguna canción En Epidemic Sound Subimos el volumen Ahí lo tenemos Es que Definitivamente Tenemos una calidad De audio Un volumen También Bastante bien Conseguido Y ya Complementando Multimedia En pantalla Y en audio Tenemos una experiencia Muy completa Nos vamos ahora Con el apartado De cámaras Lente principal De 54 megapíxeles Ultra gran angular De 50 megapíxeles Teleobjetivo De 8 megapíxeles Con estabilización Óptica Grabación de video Hasta en 4K Y zoom digital De 30 aumentos O hasta 30 aumentos Por el otro lado Tenemos la cámara Selfie De 16 megapíxeles Con una grabación De video De hasta 1080 píxeles La verdad es que En este punto También lo hicieron Bastante bien Muy poco Que Comentarte realmente Ya podrás estar Viendo los resultados Pero algo Que sí me gusta Es que por ejemplo Si vas a tomar Una foto Una selfie O algo por el estilo Tú puedes abrir El teléfono Tal cual Yo ahí tengo ya El modo selfie Pero supongamos que Les quiero tomar una foto Ahí tal cual Donde están Les voy a tomar una foto Ahí a la cámara Puedo activar Esta función Y directamente Ustedes ya podrían Ver lo que estoy Capturando O sea Yo te puedo decir Oye ahí te va la foto Quieres ver Como te ves Tal cual Activo esta función Y ya por ahí Podrás estar viendo Literalmente Lo que yo estoy Enfocando Así que Me parecen funciones Muy interesantes Para poder sacarle El máximo provecho A este equipo Plegable Tipo libro Y bueno Ya vienen aquí Cargadas directamente En la aplicación De la cámara No tienes que hacer Nada más Tenemos una calidad Bastante bastante buena En diferentes escenarios Hablando en temas De foto Y de video Coméntame Por acá abajo Que te parecieron Los resultados Que obtuvimos Con este Honor Magic BS Llegamos ahora Con el apartado De batería Tenemos 5000 mAh Y tenemos un cargador Incluido en caja De 66W Definitivamente Este es un equipo Que para el diario Te va a venir Bastante sobrado Yo realmente Utilizándolo Con pruebas de juegos Descargando aplicaciones En el día a día Utilizando redes sociales Etcétera No pude Drenarle por completo No pude agotar La batería Al 100% Siempre me quedaba ahí Algo de porcentaje Para el siguiente día Por lo que vas Sobrado O sea Si eres alguien Que diario Vas a estar por ahí Utilizando la pantalla Interna Para responder correos Para ver noticias Para navegar Etcétera Realmente es que No vas a tener Ningún inconveniente Para poder llegar Regresar a casa Y tener aún Batería Yo no me preocuparía Por ese punto Y ahora El test de carga Te platico Porque tenemos 5000 mAh Y 66W En 15 minutos De 0% Llegamos A 42% 25 minutos Llegamos A 66% 40 minutos 92% De carga Y 45 minutos Obtuvimos El 100% Así que también Considero que es un buen tiempo Para poder tener La batería completa De este equipo Y por último Llegamos con el apartado De seguridad Sensor de huella Así como reconocimiento facial La verdad es que Se comportan Bastante bien Es que Es un teléfono Que Es difícil Como tal Encontrarle Cosas Que echarle Como en queja ¿Por qué? No porque sea perfecto Por supuesto Claro que no Ningún equipo es perfecto Pero Si porque cuidaron Muy bien los detalles Si acaso Como te vengo platicando Mira A nivel interfaz Se comporta Bastante bien Pero es ahí Donde podríamos encontrar Tal vez en algún momento Algún bug ¿Por qué? Porque bueno La optimización Las adaptaciones Que tienen las aplicaciones Para un equipo plegable Etcétera Por ahí podríamos llegar A encontrar a lo mejor Algún punto Muy en específico Si utilizas una aplicación Que no es tan común O algo por el estilo Si que podríamos llegar A estar encontrando Algún tipo de detalle Pero bueno Hablaremos de eso Y más Ahora en las conclusiones Empezamos por los pros Los puntos que me gustaron De este equipo Y es que prácticamente Te puedo decir Que en general Me gustó El equipo O sea Te puedo decir Por ejemplo Multitasking Te vuelves una persona Muy productiva Si tienes varias cosas Que hacer al mismo tiempo Bueno Ahí la multitarea Está súper bien optimizada El apartado multimedia Tanto en pantalla Como en audio Como en audio Se comporta bastante bien Tenemos ahí sonido DTS X Ultra Tenemos también Una muy buena resolución En ambas pantallas Son tipo OLED Vamos Una experiencia Bastante bastante buena En conectividad También está súper cargado Red 5G SA Y NSA Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 Infrarrojo OTG NFC USB C 3.1 Generación 1 La interfaz También está Muy bien optimizada Para todas las aplicaciones Como ya te platicaba Tal vez por ahí Podría salir alguna aplicación Que de repente Como que no entienda Cómo interpretarla Pero la mayoría Se comportan bastante bien Tanto en pantalla externa Como en pantalla interna El rendimiento Sobradísimo El equipo vuela Se comporta bastante bien Al momento de cambiar De una interfaz externa A una interna Hace la adaptación Bastante rápida Juegos Aplicaciones Para el día a día Zero lags La verdad es que me llevé Una muy buena experiencia Cámaras bien optimizadas El apartado De que puedas utilizar La pantalla externa Para poder mostrar Lo que estás a punto De capturar Así tal cual Pues me parece también Adaptaciones muy interesantes Y en términos de calidad Se comporta también Bastante bien La batería Te llega hasta el segundo día Sin problemas Soy una persona Que le exige mucho A los equipos Y no pude llegar Al 0% En un solo día Así que tenlo en cuenta El test de carga En 45 minutos Tienes el 100% Lo cual considero Que está bastante bien Para un equipo Que te va a dar Hasta dos días de uso Seguridad también Bastante bien Sensor de huella Lateral Se comporta correctamente Así como el reconocimiento facial Y es que A ver En términos generales Es un equipo Bastante bien conseguido Ahora Vámonos con los contras Con los puntos En donde creo Que pudo ser mejor Los puntos Que para mí Son negativos Y empecemos Por el precio 45 mil pesos Mira Yo sé que es una tecnología Que cada vez Va siendo más innovadora Quieres acceder Quieres acceder a este tipo De equipos Te va a costar Un poco más De lo normal O sea Un gama alta Un gama premium Como un iPhone 14 Pro Max Como un S23 Ultra Un P60 Pro De otras marcas Realmente Hasta el mismo Magic 5 Pro Te cuestan Mucho Mucho Menos De lo que te puede costar Un equipo Como estos Pero ahora sí Que estás pagando Por entrar a ese nicho De personas Que llevan En su bolsillo Un equipo Plegable Un equipo Al tope Del tope De tecnología Por lo que Bueno mira Esto Más que ser un punto negativo Es un punto a tomar en cuenta Que no es Tan accesible Para todos los públicos Realmente Tienes que invertirlo bastante Y por ahí Seguramente Alguien va a decir Oye En vez de gastarme 45 mil pesos En un teléfono Mejor Me compro Una moto O mejor me compro Un coche O doy un enganche O una computadora Y es que Claro Hay distintos escenarios En donde Te convendrá O no te convendrá Comprarte Un equipo plegable Un Honor Magic BS Y eso Ya dependerá De diferentes cuestiones Y por último Realmente Este es como El único Inconveniente Que le llegué a encontrar Y que creo que En futuras generaciones Estarán optimizando Es el tema Del doblez Que por acá En la pantalla Interna Pues sí que se Se nota Y se siente Al momento de estarnos Desplazando Pero al final del día Te terminas Acostumbrando Y como ya Te platicaba aquí También el punto interesante A nivel tecnología Pues es que podremos Colocar aquí Una hoja Tal cual Y vamos a poder Estar haciendo esto Y digo No es que lo vayas a hacer En el día a día Por supuesto Pero esto Nos habla Del nivel de tecnología Que está implementando Honor Para poder reducir El espacio Que tenemos acá Entre el doblez Así que Mira Yo creo que Esto ya nos dice Mucho Así que Básicamente Con esto Terminamos Cracks La review Del Honor Magic BS Un equipo Plegable Tipo libro Que la verdad Es que Disfruté mucho Estar probando Por este tiempo Ya pasaron Varios días Ya pasaron Un par de semanas Y sigo utilizándolo Porque la verdad Es que quería Acostumbrarme al completo Probarlo Bien 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 En el día a día Probar todas las funciones Y poder compartirte Una review Completa Una reseña Bien hecha Así que Dicho esto De mi parte Ha sido todo Cracks Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!